La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPSE Noticias, el reporte policíaco. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública están aquí en la Nueva Alemán, en la calle 18, con 31D y 31C, donde se ha registrado en estos momentos este accidente de tránsito en esta arteria. Ahí estamos observando uno de estos vehículos que está involucrado, también este otro vehículo, fue el que recibió el impacto de la parte del copiloto. Las placas del vehículo, que está aquí a la mitad de esta calle, son ZAM4657. Este es el vehículo que al parecer fue el que se llevó el impacto, el que dio el impacto de un costado, después de que este automóvil recibiera el impacto de un costado del copiloto. Al parecer se pasó la señal de alto de disco, ya que esta arteria, esta calle está efectivamente marcada con la señal de alto de disco. Está aquí ya la Secretaría de Seguridad Pública tomando conocimiento de este accidente, para poder dar el deslín de responsabilidades. Están a la espera de que lleguen los peritos para poder marcar el área de estos automóviles, y poder retirarlos ya de esta arteria, ya que este vehículo está aquí, a la mitad de esta calle, en la Nueva Alemán, donde en estos momentos estamos observando cómo quedó este frente de este automóvil, que tiene daños en la parte del cofre y la fascia. Después de que, al parecer, todo indica que el vehículo que usted está observando ahorita en pantalla, que tiene placas del Estado de México, LZS-2762, que ese vehículo, al parecer, fue el que se pasó la señal de alto de disco. Esto aquí, en la Nueva Alemán, donde, pues está un poco dificultando el tránsito vehicular. Hay que circular con precaución, y la autoridad, por supuesto, está aquí tomando conocimiento de este hecho, para, posteriormente, poder retirarlos de esta zona. Correctamente, por disco de alto. ¿Es el vehículo que está a la vuelta? Así es. ¿Ya las partes están llegando a un acuerdo? Pues, hasta el momento, sí. Ustedes, por supuesto, la labor del policía, requiere de atenderlos. Así es, que no haya lesionados, y, pues, darles la mejor atención. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí escuchábamos a este oficial de la unidad del sector Oriente, 62-16, quien, pues, según las primeras versiones, este vehículo transitaba de manera preferencial por esta calle, cuando el automóvil, el otro automóvil gris, pues, se pasa su señal de alto de disco e impacta. Y es que, esta es una arteria bastante traficada aquí en la Nueva Alemán, por lo que, pues, ya se dio este golpe, que, por fortuna, no ha dejado lesionado. Y están a la espera de que lleguen las aseguradoras para poder ya retirar estos automóviles. Es la unidad del sector Oriente también, la 63-30, que está aquí, y la 62-16, quienes están atendiendo este siniestro. En la calle 18, con 31B, de la Nueva Alemán, donde, por fortuna, a pesar de este accidente, no hay lesionados, solamente los daños materiales que se están dando en estos automóviles, aquí, en esta calle. Estas imágenes nos las comparte mi compañero Jorge Chi, para SN Policiaco, Fátima Ramírez. A ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por Zips de Noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisor y...